Tranquilidad, mucha atención, hemos dicho un accidente con una persona muerta en San Pedro Sula, accidente aquí en Tegucigalpa con daños materiales en los vehículos, pero también en la zona sur, Anderson Ponce temprano nos informaba sobre otro hecho que ampliamos más detalles, Carolina Lanza. Así es, mucha atención a estos informes especiales, lamentablemente una persona ha muerto en el Triunfo, Choluteca. Esto en horas de la madrugada, un hombre que se conducía en la colonia Brisa del Río y resultó herida de arma de fuego, rápidamente fue trasladado a un centro asistencial, pero minutos después, producto de las heridas de arma de fuego, falleció. Fue identificado como él y Giovanni Sánchez López, de 24 años de edad, originario del Triunfo, Choluteca.